¡Suscríbete al canal! Con Sneco me apetece bastante con alguna de las skins, lo que no sé si es la animada. A ver, full effect, static, no, static no, ¿no? Animated. Sí, venga, animated, ¿verdad? Venga, ascensión, por supuesto. Vamos a darle a ver qué tal, a ver cómo es esta... Un poquito, un poquito de XB, ¿no? No sé. Bueno, a ver qué pasa. Los enemigos en tus próximos dos combates huyen de terror. Mmm... ¿qué diferencia a esto de los enemigos a uno de vida? Entiendo la diferencia, evidente. Que es la de que los enemigos a uno de vida tienes que matarles y estos simplemente huyen. Pero es prácticamente lo mismo, porque los otros son tres enemigos, o sea, tres pisos, y estos son solo dos. No lo sé. Cosas de la genética. Dos, por lo cual... ¡Eh, tenemos élite! ¡Tenemos dos élites! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hemos triunfado! ¡Qué triunfada, papá! Vamos a forjar... Tail Whip. Tail Whip es de las mejores cartas, yo creo. O las dos de estas. No, porque estas me las acabaré quitando. Son cartas simplemente que no tienen ningún tipo de mejora. Tail Whip. Se va caminando la concha, que rando. ¡Eh, huevo dorado! Esto no lo había visto nunca. Cada vez que vayas a añadir una carta rara a tu deck, estará mejorada. Cada vez que compres una carta del mercader, estará mejorada. ¡Guau! Carta del boss, slime... O sea, carta del slime, carta de la silenciosa, shift. Vale, aprueba el sneak proof. Agota todas las cartas que no sean de tu clase, de tu mano. Reemplácalas por nuevas. No me gusta nada. Aquí vamos a mejorar... El sneak bite no me gusta mucho, ¿eh? El sneak bite no me gusta mucho. Venga, una carta desconocida mejorada, que puede dar cualquier cosa. Y otro élite que huyate... ¿Qué es eso? ¿Qué élite era ese? Pez de cerámica es un poquito meh, la verdad. Pero bueno. Una carta de ataque rara. Me la llevo, ¿verdad? ¿Qué me ha subido la vida? Ah, vale, es verdad. El alma de Sneko. Mire, teníamos otro élite más. Teníamos otro élite más. Me lo va a llevar, por supuesto. Vale, por fin. Lich Life. Dolor definitivo. Todos los enemigos pierden vida por su sangrado. X más un veces. Ah, qué putada. ¿Lo del sangrado de qué personaje era? Del maldito, ¿no? Es una pena. Bueno, a ver. Tendría que hacer Lich Life. Sin defender. No puedo hacer más. Level Up. Ganas de potencia. Tampoco me vale. La potencia era para... Para los slimes, ¿no? Ah, sí, sí, lo pone aquí. Potencia, slimes. Vale. Pues... Bueno, voy a usarlo porque total... ¿Qué más da, sabes? Aquí perderemos un poquito de vida, pero está bien. Ya hemos matado a uno, por lo cual sí puedo defenderme. Bien, puedo defenderme. Strike, strike. Voy a hacer esto ya simplemente para gastarlo. Tendría que haberlo hecho antes para que no me viniera ahora. Vale, Tail Whip. Voy a comer cuatro de daño más o menos cada turno, ¿no? Bueno, ahora nueve. ¡Ay, qué mal lo he hecho! Tiene que ir a defender y luego el otro. Bueno. Me vais a perdonar. Estoy un poquito cansado. Y soy imbécil. Ambas cosas influyen mucho en mis decisiones. Estar cansado y ser imbécil son dos cosas que, bueno, me acompañan en el día a día. Lo siento. Strike. Eso, un poco igual. A ver si lo puedo matar ahora este turno. Vale. Bien, buena. Lámpara, poción de fuego. Cambio de alma, ¿no? A prueba de sneak. Robas una carta, luego agotas una. Agota tu mano, reemplázala por cartas... Vale. Una carta del maldito. Una carta del maldito. Tiene sinergia con el maldito. El replay de Spire. Qué bueno. Sneak Trap. Snake Trap es buena, ¿eh? Haces poco daño pero ganas un montón de energía. Me parece una muy buena carta. Lo único que se agota, pero bueno. Punta de pluma está muy bien. Y ahora la duda es... Centro... No, vamos a ir por la derecha. Me voy a curarme. Eliminar, transformar, mejorar. Podemos combatir a las cabezas. Pero creo que no tenemos un mazo correcto. Voy simplemente a mejorar. ¿Mejoro algo? Me mejoro el Snake... Snake Trap. No, me voy a mejorar la otra carta. Vale, espérate. ¿Qué podemos hacer? Podemos seguir por aquí porque hay tienda, eventos... Hay tres eventos consecutivos. Vale, me gusta este camino. Élite u hoguera. Creo que élite, ¿verdad? Además tenemos la poción de fuego. Vale. Torred Beam. Coloca esta carta en Stasis. Ah, y con los Tix hace 14 años un enemigo al azar. Esto es muy bueno. Lo que no tengo huecos de Stasis. Ah, sí, sí tengo. Vale. Sí que tenía huecos de Stasis. Vale. Toma, 14 daño. Miras en cartas superiores de tu pila de robo. Puedes escoger cualquiera de esas y colocarlas en Stasis. Vale, no tengo más huecos de Stasis. No lo voy a hacer. Me da igual. Le puedo matar ahora, ¿no? Por favor, daño. Bien. Perfecto, coño. Piedra suave. Uno de destreza. Carta rara de habilidad. Me gusta. Ganas 8 de bloqueo. Esta es buena, ¿eh? Pero voy a coger la carta rara de habilidad. Y me la ha mejorado, además. Me la ha mejorado, además, con el huevo. Porque recordad que las cartas raras te las agrega mejoradas. Mola un montón eso. Vale. Voy a tirarle esto. ¿Le tiró la poción de fuego ya? A ver, se la puedo tirar ahora. Le hago más daño. Y luego, pues eso, evito el bloqueo. O la puedo guardar simplemente para algún combate. Nada, voy a guardármela. Yo creo que puedo llegar a hacerle más daño después. El siguiente turno ganas 3 de energía y 3 de fuerza. Y añadas un Slime Crush a tu mano. No tengo punta de flecha. Qué pena. Pero puedo hacer Snake Bite. Bajarlo a cero. Let's go. Pero primero hay que meterle vulnerable, ¿vale? Vulnerable. Este no puedo jugarlo, ¿no? Ah, sí, sí que puedo. Pum. Vale, pues nada. Esto y esto. Buen turno, ¿eh? Muy buen turno. Esto no vale de nada, así que pum. Pum. Bueno, punta de flecha. La tenemos para el siguiente combate. Está guay. A ver, la tienda, ¿qué tienes? Cada vez que le compré una carta al mercader estará mejorada. Hace 12 de daño y reduce el coste de una carta off class. Vale. Carta de ataque raro mejorado. Soul Draw. Está muy bien. Me ha ido el insecto. El insecto, el hada. Porque son apuestas de futuro. Hace 60 de daño, pierdo 12 de vida. Hostia, poción de muerte. Nunca la había visto. Protección de Deka. Ganas uno de estresa y añadas un poder de coste cero. Bueno, vamos a quitarnos una carta. La duda. Y no me gusta realmente nada de lo que está aquí, ¿eh? Mejoras una carta. Obtén... Ah, las tenazas. Las tenazas me molan un montón. Lo que pasa es que, claro, teniendo ya tantas cosas, tenemos bastante mejorado. Y con el huevo añadiremos todo mejorado a partir de ahora, casi. Sí, simplemente voy a llevarme esto y ya está. Snakebite puede ser una putada. Es que Snakebite no es mala porque te permite reducir cartas caras. Pero si las otras cartas no son caras y las juegas antes, las alteras, ¿vale? Por ejemplo, si en tu mano tienes Strike y Defend y tiras Snakebite, alteras estas dos. Igual te lo pone a coste 3 y coste tal, ¿sabes? Entonces no es... Igual no es lo mejor. Voy a darle esto. Vale, puntita de flecha de pluma. Bueno. Bastante easy. Carta vulnerable, carta de coste 1. Haces 9 daños, robas de 0 a 2 cartas y transformas la carta de mayor coste. Esta está bastante bien, ¿eh? Snake Rake es muy buena carta. Me gustó muchísimo en el visor anterior. Ganar el fragmento... O ganar el broken este. El fragmento no está nada mal porque me da un Crystal Chief cada turno. Pero... 21 de vida es mucha vida, ¿no? Bueno. Hemos venido a jugar. ¿Otra vez me das esta mierda? ¿Otra vez me das esa porquería? O sea, digo que es una porquería porque no me vale para este personaje. Esto es cada turno. Ah, cada turno, es verdad. Carta infrecuente de habilidad. De bloqueo. De bloqueo tengo muy poquito bloqueo, ¿no? Igual debería ponerme un bloqueo. Lo que pasa es que no se mejorará. Se mejorará sexto. A ver. No. No, no, no. Son las raras. Estas no es raras. Estas infrecuentes. No. No voy a llevarme nada, fíjate. Vale. Boss upgrade a card with a great shrine. Vale. De evil within. 28 de daño. 15 de bloqueo. Añadimos una carta incolora de boss a tu mano. Cuesta cero. Lo que se agota, ¿no? Me la ha subido de costo, ¿veis? Ese es el problema de esta carta. Vale, no importa. Esto que hacía. Al final de tu turno ganas un bloqueo porque la carta en tu mano. Vale. Split into the darkness slime three times. Eh, solo tengo uno. Hostia, acabamos de prácticamente matarnos, ¿no? Dardo necrótico. Acabamos prácticamente de matarnos, ¿eh? Con el slime ese. Vale, necesito. Vale, tie will de cero. Ese es muy bueno. Corte rápido. De evil within. Muerto. Vale, buenísima. Let's go. Puedo tener terror. Vale, estas estarán mejoradas, ¿eh? Las cartas que escojan un número al azar, escogerán el número máximo. Solo tenemos un par de ellas, nada más, ¿no? Bueno, tenemos Tail Whip y tenemos Snake Zap. Fija tu oro en 85% o en un 120. Esto puede ser muy bueno o muy malo. No sé. Pierdes una reliquia al azar. Escoge. Ah, vale. Escoge recuperarla o obtener una reliquia nueva de la misma rareza. Es el final del combate. Dame esto, chaval. Dame esto. Porque podemos quitarnos... Por ejemplo, esto. El pez de cerámica. Podemos quitarnos esto, que ya está agotado. Ojo, no está nada mal, ¿eh? Uh, la pirámide. La pirámide es genial. La pirámide es genial. Podemos mantener cartas en la mano e irlas moldeando. Vale, tengo la duda de si la campana... Pues la campana es muy buena. Son tres reliquias. O la pirámide. La pirámide es Jesucristo. A mí siempre me ha gustado la pirámide. El problema es que con... Con Esneco vale la pena la pirámide. Mi pregunta es... ¿Con Esneco vale la pena la pirámide? Estaríamos alterando el coste de las cartas constantemente en nuestra mano, ¿no? Cartas caras no tenemos muchas. Tenemos esta y las que nos salgan de aquí. Así que no sé. Transformar tres cartas y luego mejorarlas. Podríamos transformar los tres strikes. Que también es una opción, ¿eh? O me llevo tres reliquias. A ver, las tres reliquias me llaman mucho la atención. Pero a mí la pirámide me encanta, tío. Voy a llevar la pirámide. Me gusta mucho la pirámide, lo siento, gente. Me encanta la pirámide. Vale, tenemos un... Un de estos donde podemos hacer... Cosas. A ver. Transformar una carta, forjar, recordar, descansar. Mejor una carta al azar, curate un 20%. ¿Deberíamos buscar la llave? No, simplemente voy a... Voy a forjar. La llave rubí la cogeremos luego. Intentaremos ir a por el corazón, ¿vale? Aunque el corazón ya la matamos con ella, ¿verdad? Con el negocio ya la matamos. Igualizar. Hace 12 de daño, cura 6 de vida. Juega esta carta dos veces. Con consumir. Vale, pues nada. Solidificar. Escoge una carta temporal dos veces. Y coloca en el tope. ¿What? Escoge una carta temporal. A ver. Temporal. Ganas una energía, robas dos cartas. Cuatro bloqueo, cuatro de protección. Un blight y un débil. Cuatro daño dos veces a todos los enemigos. Voy a poner esa. Y... Lo mismo. Cuestan cero, así que está bien. Esto no lo voy a usar. Manipular. Añades X más dos cartas random a tu pila de robo. Voy a guardarlo. Bueno. Crush. Haz 8 de daño dos veces. Reemplaza la llama activa. Vale. Vale. 24 de daño. Let's go. Poción de fuerza. Mucho mejor que poción de terror. Sí. Carta coste cero está muy bien. Además, no es infrecuente. Esto solo añade raras, ¿no? Y esto... Agota una carta en tu mano. Reemplázala. Con una carta del mismo tipo. Al azar. Que cueste uno menos. No, pues está muy bien. Puedes reemplazar, por ejemplo, Strike. O puedes reemplazarte cualquier otra cosa. No, es buena carta, yo creo. Vale. ¿Qué tenemos aquí? A ver. 21 de bloqueo y entras en modo defensivo. En modo defensivo gano espinas, ¿no? Por lo cual se van a hacer un montón de daño ellos. Vale. Aplicas cuatro venenos. Y le afecta modificadores de daño. Voy a entrar en modo defensivo. Así se matarán ellos solos con las espinas. Ofrenda, tío. Vale. Qué bueno, ¿no? A ver. Podemos sustituir, por ejemplo, Strike. Dice Builder. Hace una 30 de daño. Puede ser mejorado un número total. Un número infinito de veces. Toma, en la cara. Vale. Me ha dado cuatro de energía. Cuatro. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Me encanta este personaje, tío. Me encanta. De verdad, ¿eh? ¿Qué es esto? Ay, no vi lo que era. ¿Qué es esto? Wax Seal. ¿Qué es esto? Ah, vale, vale. Lo de sustituir. Ah, que es al azar. Las reliquias en la tienda cuestan 20% menos. Click derecho en la tienda para activarlo. Gasta 100 de oro. Y añade una maldición a tu deck hasta que lo pagues. ¡Ech! No, no, no. Me quedo con mi lámpara. Nada raro, ¿no? Eh, una carta mejorada de Exhaust. No está mal esto, ¿eh? De cara a todas las cartas of class. Voy a llevar esto. ¡Qué chipurra, tío! Podemos actualizar... Eh, por tres turnos el bloqueo no se remueve al final del turno. Al principio del turno. Ganas 16 y entras en modo defensivo. No está mal esto, pero voy a intentar... ¡Uf! Vale. Pues cachipurra que te crió. Al principio de tu turno, ¿qué? Aplicas 18 soulborns. Vale. Brutal. 6 de año, 6 veces. Vale. Podría ser primero esto. Lo baja a 2. Lo sube a 3. ¿Qué putada? Sí, por 3 son 18. Vale, pues voy a pegar mejor. Vámonos. ¿Esto qué es? Cuando lo coges, escoge una carta. La retienes hasta el final de tu turno. Si la carta se agota por ser etérea, en lugar de eso se descarta. Ah, no tengo ninguna carta etérea. Un poco menos. Quick move me gusta mucho. Quick move creo que es una muy buena carta, ¿eh? Porque tengo muy pocas cartas de bloqueo, ¿verdad? De hecho, tengo cartas de bloqueo. Tengo una, dos, tres. ¿Esta? Me la voy a llevar, ¿eh? Esta, es que, no sé, me parece un poquito me esta reliquia. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Le he puesto esto a esto. Me caches en la marxadadita. Yo quería leerlo casi a la carta. Soy bastante imbécil. Ay, Dios mío, qué imbécil soy. Kidney Shot. Arroja tres cuchillos. No tengo cuchillos. Multilanzamiento. Descarga tu siguiente orbe. X más uno. No tengo. Si la última carta he jugado de este combate fue una habilidad. Aplicar dos vulnerables. Vale, defender. Espérate, quick move mejor. No, defender. No. Sí. Sí. No tengo nada de eso. Vamos a usar esto otra vez. Haz 10 de año dos veces. Haz 10 de año dos veces al principio de tu siguiente turno, la gota. Dios. Vale, pero vamos a hacer mejor esto. Coste cero. Creo que va a ser mejor tirar esto aquí. Porque a este lo gastamos aquí. Agitación del núcleo. Haz 15 de año, ganas muerte facto. Uh, no está mal. Puedo evitar el vulnerable que me va a meter. A ver. Bien. Tú por aquí. Y tú por aquí. Ah, me quita la botella. Perfecto. Por el quantum egg. Cuando una carta es creada durante el combate, se mejora. Dámela. Nos quitamos la botella de mierda esa. Bomba de humo. Carta de hexagost. Disblock. Vale, ya está. Bueno, no tengo mucho que mejorar. Voy a llevarme la llave. Uff. ¿Cuántos caminos posibles? Podemos ir a por el élite de una vez, eh. A lo menos que luego vamos a tener que combatir bastante, ¿no? Élite, hoguera y élite. Bueno. Un vulnerado a todos los enemigos al empezar el combate. Me llevo la llave de zafiro de una vez. Y aquí me puedo llevar la llave... La otra. Vale, transmogri. A ver qué me das. Invocas aquí más un relámpago. Bueno, lo haré de último. Lo que vamos a hacer primero. Son 12 daños. Matamos a este. Ganas 4 de bloqueo por cada carta en tu mano. Bien. Esto es muy bueno, eh. Con la pirámide. Eso es muy bueno. Vale. Strike. Crystal Shift. No voy a jugar esto. Bueno, sí que puedo jugarlo. 9 por 3, 27. Corruption. Agotas una carta. Reemplazala por una carta incolora, mejorada, de boss, que cuesta uno menos. Vale, pues vamos a quitarnos... El Defend. No, el Defend lo quiere usar, el Strike. Manipular el tiempo. Ganamos 15 de bloqueo y activa todos los efectos que fuesen a ocurrir el próximo turno. O sea, este por ejemplo, el relámpago, ¿no? ¿Qué podemos hacer para matar a este? No puedo matar a este de ninguna manera, ¿no? Ah, vale. Sí que puedo. Ah, y también me da el Crystal Shift. Vamos a quitar... ¿Nos quitamos esto? No. A ver, tenemos Tail Whip. Pero Tail Whip... Voy a intentar... A ver, tengo... Tengo punta de pluma. Podemos hacer mucho daño con esto. Descarto todo lo que no sea de ataque. Sin problema. Vale, me lo bajo a uno. Bien, bien, bien. ¿Le puedo llegar a matar? Furia. Bueno, esto primero. Por si acaso. Star Chief. Strike. ¿Qué me das? Bloqueo. 6 por 3, 18, 28, 33. Vale, me defiendo de todo. Let's go. Vale, ¿qué me das? Flor Alegre o Lámpara. A ver, empezamos cada combate con uno más de energía o ganamos uno de energía cada tres turnos, que es mejor. Creo que uno de energía cada tres turnos es mucho mejor. El jengibre, ya esmeralda. Uno de energía cada tres turnos es mejor, ¿no? Porque la lámpara es uno al principio del combate y ya está. 7 o 12 daño a todos los enemigos. Mejoras todas las cartas of class en tu mano. Todas las cartas of class están mejoradas ya. Ah, hay que romperlas, ¿verdad? Hay que romper las llaves. Vale. Pues vamos a forjar quick move, supongo. Y hay que matar al tendero también. Remueve todo el bloqueo, aplica 5 wicks y 5 vulnerables a todos los enemigos. Vale, primero vamos a tirar snakebike. Me lo sube a 3, qué pena. Pues nada, crystal chief. 5 por 3 son 15. Defend y defend. Vale. ¿Qué es esto? Dark chief, bronze chief. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What color do you see? ¿Qué color ves? ¿Qué es esto, gente? Espinas. No sé qué de la muerte. ¿Qué es esto? Latido de la muerte. Cada turno escoge uno de tres efectos a la sala. No entiendo nada, porque... Ah, que es un élite. Es un élite. Es un élite nuevo. El snakeameleon. ¡Hostias! Pues el latido de muerte me hace daño. Voy a jugar el primer quick move. Vale. Cada vez que robes una carta... Vale. 14 de daño. ¿Con qué hago más daño? A ver. 14. 14. Nada, pues. Al principio de tu turno gastas toda tu energía. Robas una carta más. El próximo turno porque da energía... Vale. Al principio de tu turno ya das un soul roll. Tenía que haber tirado esto primero, ¿no? Vale. El snakeameleon este, tío. Ey, ¿qué es esto? Intangible, vulnerable. Vulnerable esto... ¿Me lo pone a mí? Me lo pone a mí, chaval. Vulnerable por un turno. Vale. Vamos a tirar primero esto. Tenemos un montón de energía. Muda toda tu mano. Y se va a caer esa vida, ¿en serio? Vale, se muere ya, ¿no? Bien. Amorete pide la oscura. Las maldiciones aumentan la vida máxima. Una carta de poder mejorada. Bien. Eso es bueno. Uh, el dañar nudo no es malo, ¿eh? Pero bueno. Añadirme el poder. Quiere 200 almas y recibe una aparición. Joder, la aparición está de puta madre. La aparición está genial, ¿eh? Es que me la voy a llevar. Me la tengo que llevar. A ver, ¿qué hacemos contigo? ¿Cómo te reventamos la puta cara? Speed running. Cada vez que avanzas ganas tres bloques. No me interesa. Una carta de poder a tu mano. Cuesta cero hasta que es jugada. Vale. Joder, macho, qué mierda. Vale, hay que pegarle con esto. Hay que pegarle con esto. Y con esto. Lo tenemos a mitad de vida, casi. 2 por 5 son 10. Pues... Esto es lo primero para ganar energía. Defend. Strike. No tengo nada para robar. Es una pena, ¿eh? Bloqueo. Bueno. No está mal. Le hemos quitado todo el bloqueo ya. Tenemos dos turnos para hacerle daño ahora. Snake Rake. El intangible. Vale, pues nada. Supongo que esto, esto y esto, ¿no? Ganas un estrés y un artefacto. Añadas un poder. Vale. Forma exótica. Forma de eva, tío. Vale, te dais block. Lo he hecho al revés. Tenía que jugar el Tailwind primero. Pero quería ver si me la modificaba. Vale, no importa. 153 de día está bien. ¿Y qué me ofreces en la tienda? Que me guste. Esto estaba muy bien, pero no tampoco es gran cosa. Eh, ninguna carta rara. Ganas una energía. Agota, retiene. Está muy bien eso. Memorias líquidas. Está súper bien. Esteroides. Placas. Nah, voy a ahorrar. Escoge una de 20 cartas y agregalas a tu mazo. Cura 34. Va, cúrame entero. Remueve los strikes y recibe 3 tacleadas. Obtener el playbook. Añade 4 tacleadas. Cuesta 1. Vale. Las tacleadas no están mal, eh. O sea, me quitaría los 3 strikes. A cambio las tacleadas que hacen muchísimo más daño. Solo que me hacen daño a mí mismo. Bueno. Y están mejoradas, así que... Están mejoradas, ¿no? Sí. Luminosity. Ganamos 1 de fuerza y 2 de elegancia. Es muy buena esta carta. Ethereo. Ganas 3 de destreza y pierdes 1 de fuerza. Yo tenía algo con lo ethereo, ¿no? A ver, una carta. Creo que era una carta. No me acuerdo ya. A ver, ¿cómo ganamos este combate? Luminosity. Phantom. El Wispraise es bueno, eh. Cada bloqueo me da 12. 2 y 10 son 22. Flowless form. Ganamos 18 de protección. ¿Podemos mudarla? Dime que sí, por favor. Espérate. Me baja a 2. Bueno, vale. Ya no me afecta ni el Wisp, ni el Vulnerable, ni nada. Vale. Aplicas 12 Goop y Vulnerable a todos los enemigos. No me afecta el Vulnerable. Ja, ja. Me voy haciendo de todo. El Transmogri. Me quiero quitar algo del Transmogri. Quizá el amuleto. Vamos a tirarlo. Embarajado a las cartas a la pila de extracción. Roba 6. 13 de daño 3 veces. Tiene Backslash. Vale, esto lo puedo jugar perfectamente sin ningún miedo. A ver, Quick Move. Vale. ¡Uf! Ringing Soul a cambio de Golden Egg. Una vez por habitación, cuando añades una carta a tu deck, ganas 3 de vida máxima. Cuando añades una carta a tu deck. No voy a añadir más cartas. Pero quién sabe. Nah, voy a quedarme con mi Golden Egg. Cursed Concoction. Ganas 3 de fuerza y 2 de destreza. Y añade una maldición a tu robo. Vale. Y pila de descarte. No está mal, eh. No está del todo mal. Vale. Decided. Impaciencia. Si no tienes cartas en la mano, robas 3. Vale. Esto va a ser primero Snake Bite. Voy a tomarme esto, eh. Bien. Ah, si no tienes cartas, ataque en la mano. Vale. Vale. Uf, cuánta energía, papá. Vale, vamos a quitarnos esto. La maldición no puedo porque me dará otra maldición. Vale, perfecto. Buen turno. La verdad que buen turno. Pum, pum, pum. Podría tirarme intangible y tirar tacleadas. Pero vale la pena hacer eso. 12 y 3 son 15 de daño. No tengo defensa este turno. Ah, tiene la corramusa esta. ¿Qué es esto? Este boss aún no nos ha tocado, eh. Boss, Pondfish. Has hecho daño 6 veces. Agota. Esto es mejor tirarlo con la punta de pluma. Ey, mi punta de pluma. ¿Qué es esto? ¿Y mi punta de pluma? Se habrá ido... Ah, punta de pluma, vale. Ah, vale. Te la quita. Te quita la reliquia. Pensé que simplemente se transformaba después. Te la quita. No me gusta que te la quite. No me gusta que te la quite, eh. No me gusta nada. No me gusta nada. Necrosis. El enemigo pierde todos los venenos. Aplica necrótico. Igual a la... Bah, esto es una mierda. Rewind. 14 bloqueo. Y pon la carta de tu pila de bajo en tu mano. Vale. Vale. Vale, cartas de ataque. Me queda esta. Y esta. Paciencia. Necrosis. Dejaré todas las cartas off class. Vale, perfecto. Me gusta. Con eso le matamos ya, yo creo. Porque hacemos un Tail Whip. Le debilitamos. Hacemos un Toff para uno. Un Crystal Chief. Y un Steak. Fácil. Juego de té antiguo. Me cago con la punta de pluma. Hacer trampas. Hacer trampas mola. Lo que pasa es que... A ver, esta ya es buena carta. Sin necesidad de hacer trampas. Y... Lo demás que era. Que era esto. Snake Ray. Que me da un poco igual. Así que hacer trampas me da un poquito igual. Transmogrify me da bastante igual. Carta de ataque rara. Que no me interesa prácticamente nada, eh. Bueno, cheat. Pero... Bueno, voy a llevarme cheat. Martillo de fusión. ¿Me voy a llevar el martillo de fusión? Sí, me voy a llevar el martillo de fusión. No me hace falta mejorar ya nada, creo. Cuervo. A ver, ¿qué camino tomamos? Comerciante. Solo me queda un comerciante. O sea, solo puedo entrar a uno. Solo me queda un comerciante, tío. Elites hay un montón. Voy a coger el camino del centro con este. Tenemos que descansar, esclavar o fumar. Eliminar una carta. ¿Podemos eliminar una carta? ¿Qué podemos eliminar? Me quitaría un antacle de estos si me quitase algo. Nah, voy a buscar el Ikea. Ahora sí es un poquito me. Mil cortes. ¡Qué buena! Cronobus. Dos de fuerza, vale. Mil cortes. Quiero defenderme. ¿Me puedo defender? Tengo muy poquito defensa. Eh, no voy a usar el Transmogriffy más, yo creo. De hecho, la voy a agotar. ¿Qué? 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 No me interesa nada, tío. ¿Le puedo matar? 153 de vida. Voy a tirarme una poción de fuerza, eh. Esto es una mierda, no me vale para nada. Aplicas el Droning ese. ¿Qué hacía el Droning? No recuerdo qué hacía el Droning, eh. Como no puedo hacer nada más. Al final de tu turno pierdes 10 de vida. Incrementa del daño no bloqueado, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, pues esto, esto, esto. Bueno, no sé si la voy a poder matar, eh. Bueno, con alfa. Nada, con alfa. Ni siquiera con alfa. Porque quedan tres turnos. Nada. A ver. Haz 18 de año a todos los enemigos cinco veces. Añadez dos Backfire a tu pila de robo. A tu pila de escarte. ¡Uh! Pues igual con eso sí le matamos. Igual con eso sí le matamos. Ah, bueno, le he hecho un montón por la punta de pluma. Vale. En realidad no hace tanto eso, ¿no? Vale, voy a tirar al alfa por si acaso. Crystal Shift. Esto. Vale, pues sí que le matamos. Le matamos, le matamos, le matamos, le matamos. Pam y pam. ¡Let's go! ¡Let's go! Comerciante muerto. ¿Qué es esto? Cuando lo coges obtienes 150 de oro y una maldición al azar. Meh. Esta es nueva, eh. Durante un boss o una pelea con élites, ganas fuerza. ¿Bloqueo? ¿Cómo? Ah, los enemigos que ganan fuerza, bloqueo y curación lo reducen a la mitad. Esto contra la ballena Jesucristo, ¿no? Eso contra la ballena Jesucristo. El collect es muy buena carta. Collect, estoy por llevármela. Aunque sea infrecuente y no se mejore por el huevo. Esto no. Bueno, me la puedo llevar realmente. Y quitarmela. Pierdo vida máxima. Pero bueno, he ganado oro. Escamas de bronce. Me dio alguna poción. Esto no se mejora, ¿verdad? Aquí son 20 de bloqueo. Fuerza y destreza. Está muy chulo esto, eh. El collector. Lástima que no se mejore porque esto solo mejore raras, tío. El huevete solo mejora cartas raras. Qué pena. Si mejorase también las infrecuentes, sería una carta de la hostia. Nah, no voy a llevarme nada. Aunque bueno. Nah, así está bien. Así está bien. Venga, va. Ya está. Total, creo que no hay más comerciantes, por lo cual el dinero me da igual. Ganas dos destreza mientras estás en modo defensivo o entras en modo defensivo. A ver, ¿cómo hacemos esto mis panitas? Me dura un turno más en modo defensivo, ¿verdad? Cuchillo de cristal. Esa carta me gusta un montón. ¿Por qué tengo una tacleada? A ver, ¿qué me das? Uh, no está mal. 21 de daño. Not bad. Vale, pues cuchillo de cristal. Cristal shift. Tacle. Vale, punta de pluma. No voy a llevarme nada. Y de aquí... Y nada, ¿no? Snake tap es muy buena carta, pero me da un poco igual. Voy por el centro. Cura mi... Cura todos mis PVs. Nope. Obtener una reliquia. 50% de recibir el common cold. Sneed. Refriado, ¿no? Reliquia. No. Dos reliquias. Una maldición al azar. Toma. Anillo del pánico. Al principio del combate estarás confuso por tres turnos. Ganarás dos de energía al principio de las rondas 1 y 2. Y ganarás una energía al principio de la ronda 3. Anillo del desafío. Clic derecho durante el primer turno del combate para activar. Puedes usarlo hasta tres veces por combate. Aplicar random buffos a los enemigos. Y a cambio yo gano oro. Y cada diez veces que use esta reliquia, obtendrás una reliquia al azar al final del combate. Joder, qué reliquias, tío. Anillo de cebolla. Ganas tres de fuerza al principio de cada combate. Perderás uno de fuerza a lo largo de tres turnos o después de tres turnos. A lo largo de los próximos tres turnos, ¿no? O sea, ganas tres de fuerza, pero luego los vas perdiendo cada turno. Vamos a pelear. O sea, yo puedo hacer así y darles un buffo, ¿no? Con esto. Lo que pasa es que esto es un poco XD, ¿no? Hacer esto. A ver, que esto es un poquito loco. A ver, clic derecho. Metalizar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le he dado ocho de metalizado a este. Y mira, y tiene el buffo del time eater. ¿Qué es esta fumada, loco? Catorce, catorce. A ver, cheat. Me estoy matando yo solo, ¿eh? A ver, esto por aquí. He perdido turno. Me cago en la puta. El anillo de desafío es una mierda. Bueno, no es una mierda, pero XD, chaval. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo salvarme yo, tío? Defend. Hay crystal chief, crystal chief. Es que voy a morir, ¿eh? 7 y 6, vale. Nada, tengo que pelear, ¿eh? Muñeco vudú. Y viene un élite. ¡No me jodas! ¡Ah, el collector! ¡El collector! Este es de Darkest Dungeon. Rhapsodic Holder. Time collector. Si igual 12 cartas es un siglo turno, el time collector activa. ¿Cómo? Se activará una vez por combate. ¿What? Hiper rayo. Vale, espérate. Está ahí whip. Hiper rayo. Crystal chief. No puedo hacer más. No, no le voy a dar buffos. Overflow. ¿Qué, qué, 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 qué ha pasado? Creo que me ha dado más cartas de las que puedo... Me ha llenado el mazo, ¿no? Si juegas 12 cartas en un solo turno, tu turno termina. Sentinela. Ganas 10 de bloqueo y si te cartas agotada, ganas. Vale. Entonces puedo hacer esto. Eh, muda tu mano. Vale, defend. Tackle. Coste 3. Qué curioso, ¿no? Se va a buffar. No quiero esto. Eh, ¿por qué no puedo usarlo? Ah, lol. Dos débiles. Costesero. Qué random, tío. 18 de daño. Bueno, no pasa nada. ¿Qué es esto? Ror de mercurio. Al principio del turno hace 3... Joder. Descarta tu mano, roba 5 o 10 cartas. Joder, chaval. Agota una carta, ganas igual a su coste. Yo qué sé, esta, tío. A ver, esto primero. Ah, que tiene intangible. En tu siguiente turno ganas 35 de bloqueo y 2 de fuerza. Lol. Qué cheto. Los efectos de cube se aplican el doble. Ah, casi juego todo, ¿eh? Casi le juego todo. 5 por 2 son 10. El tío va ganando... Va ganando efectos de reliquias. Many hands. Añade X copias de toque no sé cuánto a tu mano. Refund 1. Hace año igual 3 veces el número de reliquias que poseas. Añade un despojo a tu mano. Hace 74. Hostia. Tías. Falta mucho para punta de pluma, ¿eh? Vale. Todo el daño a los ataques se incrementa en 3. Voy a guardar esto, ¿eh? Para jugarlo con punta de pluma. Le voy a meter una hostia con esto. Le voy a meter una hostia con eso. Que puede flipar, ¿eh? Bueno. 148. Vale. 200 y pico. Cada vez que mudas una carta ganas un desbloqueo el próximo turno. A ver. Moot Shield no está nada mal, ¿eh? Moot Shield es muy buena carta. Aquí habrá que curarse. Buah, yo no sé si me lo puedo pasar, ¿eh? Mira mi vida, tío. No voy a usar el anillo al desafío. Que le den por el culo. Vale. Esto es lo primero. Haces 11 de daño un enemigo al azar. Repítelo por cada carteteria en tu pila de exhaust. Por cada carteteria. Oh. Por cada carta off roll de mi mano. Vamos a guardarla. Vale. Me han puesto el entangle. Violencia. Cuatro cartas al azar es de depilar. Vale. Eh, cartas off class tengo violencia. Esta y esta, ¿no? A ver. Tiene cuatro. ¿Qué es esto? Aplicas un débil y haces 6 de daño un enemigo al azar. Dos más X. Uno. ¿What? Al principio de tu turno, mira las 3 primeras cartas de tu pila de robo. Puedes descartar cualquiera de ellas. A ver. Retract. Ah, voy hacia atrás. Ganas uno y robo una carta. Vale. Otra tacleada, no. Bueno, voy a tener que jugar esto. ¿Qué es esto? Siete veces. Toma ya. Me estoy salvando, gente. Que es una locura, eh. Estoy jugando despacito. ¿Lo han muerto? Vale. Pentacle. ¡Ay, señor! Carta del sirviente. ¿Cúrame? No. ¡Ay! Y viene el boss y no hay hogueras. Slime spike. Once de bloqueo. Encuatro. Vale. Vale, se mata. ¡Pum! Te mueres, bobo. Ey, bubble bean. Trece de daño. Ah. Pues hay que matar a... Bueno, hay que matar a estos, supongo. Hay como nueve de daño. Deadline. Visión. Aplica tres blagues vulnerable. Ah, vale. Lo de predecir el enemigo, ¿no? Mierda. Mierda, pues estos son difíciles de predecir. ¿Atacará o no atacará? No me parece que va a atacar. A ver qué pasa. Cuchillas. Vale. Acerte. ¡Has quedado! Vale, tenemos cheat. Tenemos adrenalina. Esto es una mierda. ¿Qué le hago, tío? Es que me devuelve ocho de daño y no tengo nada de defensa. Tengo algo para robar. Vale. Vale, buena. Esto es mejor que esto, yo creo. Nada. Master Eye, no. Vale. Vida. Estoy sufriendo, tío. Yo creo que voy a morir, ¿eh? Aplica a un enemigo. Cuando pierdas vida, el enemigo recibe la misma cantidad de daño. Hostia, pues con este boss es bastante bueno esto. Esto con este boss es bastante bueno. Joder, Conor. Hombre, si le bajo a cero o no. Pero claro, no voy a dejar que me pegue tanto. ¿Qué es esto? Ey, ¿qué boss es ese? Ese boss es del juego este del tren, tío. Que es un roguelite de cartas también. Ganas tres artefactos. Todo el daño que no sea de ataques que reciba se reduce en cuatro. What? Vale, a ver. Primero esto. No me puedo defender de todo. Pam, 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 paradam. Ay. 45. Vale, vamos a tener que tirar Quick Move. Seguro. Trasmogri me da igual. Otro tackle. 70 de daño. Ay, mamá. Iniciador, has hecho de daño. Y añade un follow up a tu mano. ¿Qué es un follow up? Tengo demasiadas cartas, tío. ¿Esto qué es? Obtén una Prayer Will Relic. Ah, esto. ¿Dónde está? Esto. Prueba de oración. Beg. 15 de daño. Añade un follow up. Dos más a tu mano. Qué buenas son esas cartas, tío. Vale, voy a descartarme esto. Ay, se ha agotado. Se agotaba. No me di cuenta que se agotaba. Vale, pues tendremos que jugar Crystal Chief. Descarte una carta, luego... ¿Cómo? Luego agota una. Ah, no. Robo una carta, luego agota una. Agota tu mano, reemplázala por cartas de exhaust. No, voy a tener que jugar esto. Ahora sí. Ay, Dios mío, tío. Lo que me está costando esto. Otro combate. Madre, qué peor eso. Vale, muy chill. Uh, malestar es Jesucristo, eh. Menos 6. Menos 6 de fuerza. Maravilloso. Pues auto... Uh, autorreparación. Madre, qué bien me ha venido. 11 de bloqueo. Aplicas un blight. El blight es Jesús. Ahí está el... Bloqueo. Sacle. Y ya está. Me defiendo de todo. Escoge uno de tres slimes en los que dividirte. Comándalos. A ver. Splend... Touch... Touchhead Slime. Ghostflade Slime. Cultist Slime. Ataca por 6 cada turno. Luego incrementa el daño en uno. Este base ataca por 3 y aplica 3 burn. Y este ataca por 6 cada turno. Gana el doble de los beneficios normales de la potencia. Qué guapo. Hay slimes de bosses. ¡Ay, Dios mío! El cultista. Qué guapo. Me encanta. No tiene goop, ¿no? No puedo removerle. Para curarme. Qué pena. Cuando juegues una carta que coste 0, roba 1. A ver. Tacle. Tacle. 2 por 3, 6. Bueno. Pues no sé si podré pasar de este combate, gente. Vale. Se supone que este gana de fuerza, bloqueo y curación. Gana la mitad. Vale. Moonshield. Muy caro todo, ¿no? 34 daños. 3 plasmas. Vale. Moonshield. Golpe de meteoro. Invocamos un plasma que nos va a dar un montón de energía. Crystal Sheep. Y botón del pánico lo vamos a guardar. Vale. Mmm. 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 Bien. Defender de cero. Es que estoy con la puta confusión. Me estás jodiendo que flipas, ¿eh? Vale. Snakebike. No tengo más defensas, ¿no? Vamos a jugar esto. Jugar esto. Jugar esto. Y... Botón del pánico. A ver. Son 7 y 6. 13, 19 22 de daño no me muero, eh vale aún me queda un transmogriff de ese grites oscuras es bueno, eh 15 de fuerza por el resto del turno va, pero tiene muy poco ataque, bueno, bombardeo tiene dos orpes, me quitará como 8 o así, ¿no? a ver, nope ¿qué podemos quitarnos? el transmog dice block, bien bloqueo no tengo nada para robar qué pena no tener nada para robar no tengo nada para robar es que esto, si me tiro violencia ahora, me imagino que robaré no robaré nada, ¿no? a ver no robaré nada porque los ataques están aquí bueno, 4 vale vale, ya no me quedan quita, quita orbes se va a poner defensa, ¿no? vale, a ver quizás sí pam 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 se va a poner un calambrazo o sea, me va a quitar 14 o así, ¿no? me voy a quitar un milagro a ver qué me das una de tres cartas no class vale, cuestan cero tres armaduras de placas vamos a la maldición dos de vida estoy, eh estoy a dos de vida esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí botón del pánico y le matamos el siguiente turno debería poder matarle ahora, ¿verdad? no te creo que no me quedan no te puedo creer qué suerte pero me mató a mí mismo creo, ¿eh? sí me mataba a mí mismo, tío bueno, al menos le hemos matado, ¿eh? me maté casualmente a mí mismo, tío qué mala suerte qué largo, ¿no? qué largo es todo a ver, mood shield no le he hecho nada ah, tenía el... vale se agotó cuando una maldición es agotada ganas uno de energía dejarte una carta agota tu mano vale 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 vale, a ver ¿qué es esto? 13 daño haz 3 daño adicional por cada slime no tengo slime gana 3 fuerza momentánea a ver buena mierda pam, 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 pam 6 daño 6 veces enemigo pierde 4 de fuerza uuuh si esto es Jesucristo eso es Jesucristo, ¿no? ganas 4 de protección esta carta aumenta ah, lol es verdad me acuerdo de esa carta es la de... la del sirviente Dios, la bomba, ¿eh? ¿cuánto me va a hacer la bomba? 40 16 de bloqueo vale, cheat manipular el tiempo protección vale vale me salvé del daño de la bomba, tío ganas 10 de bloqueo incrementa uno por cada off-class en tu mano vale, tail whip defend tackle crystal le estoy matando poco a poco, ¿eh? vale, cheat ah, me lo subí a 3 qué pena el dilation qué bueno vale, cheat dilation voy a agotar esto vale, bastante bien se ha puesto un montón del pánico y otra bomba más qué pesado eres qué pesado no, no, no pero no me subas a 3 el ataque vale, 1 ¿otro cheat? ¿en serio? ¿le puedo matar ahora? sí, ¿no? sí let's go oricalco poción de cultista maravillosa la poción de cultista ahora, ¿eh? a ver cada vez que juegas 3 ataques en un solo turno robas 2 cartas no está mal esto, ¿eh? al caldero 5 pociones al azar 3 lánguidos voy a darme el cuchillo ese y el lánguido ¿me pilló el lánguido? venga aquí descansamos vale, a ver si podemos poción del cultista voy a ganar una cantidad de fuerza que vais a flipar, ¿eh? vale, mood shield es muy buena 34 daños y ya es 2 despojos es un poco putada, ¿no? 2 despojos vale la pena hacerle 68 de daño 2 despojos es que yo creo que no vale la pena, ¿eh? no sé, siento que no vale la pena añadirme maldiciones injugables cuando la robas añade un etéreo ah, vuelve etéreos todas las cartas de la mano vuelve etéreas todas las cartas de la mano vale, primero vamos a quitarnos el báculo esto defendemos snake trap coloca una carta random en tu pila de robo en stasis vale perfecto mira, gente que lo podemos pasar, ¿eh? al final de tu turno añades un void a tu pila de robo joder, que asco no se puede jugar de ninguna manera, ¿no? necrogedon plus ¿qué es esto? haces daño igual al número de cartas que hayas agotado a este combate a todos los enemigos grave empiezas cada combate con esta carta en tu pila de descarte vale, pues agotamos otra 12 de daño robas una carta agota ¿y esto? comandas X más 1 ganas X más 1 de defensa ya se voy a quitárselo bueno, espérate tenía que haber tirado el lánguido ya, ¿no? me he metido otra maldición de esas ¿en serio? ¿qué es esto? de 7 ganas 7 bloqueo el siguiente turno bueno, punta de pluma vaya hoste te he dado las primeras dos cartas que juegues cada turno ah, comandan, ¿no? eh eh, podrías jugar ah, no esto me quita una reliquia es verdad me la quita directamente vale, a tu casa crack con mucha mierda en la mano, tío rise 200 200 de vida máximo vale, estoy a quitárselo pero para quitarse eso primero que mierda, tío que mierda, tío no tengo nada para cuando juegas una carta top class esto está guapo pero nada, tengo que hacer esto es lo mejor que puedo hacer tengo la mano transformada, tío 50 ah, punta de pluma vale, pues esto ah, he jugado eso para aumentar esto y resulta que tenía lo que es la punta de pluma soy bastante tonto, eh vale, defend tengo que mudar cartas esto no, tío vale, vamos a quitar esto sound roll muda tu mano bien, coño me ha gustado me ha gustado me ha gustado esa muda me ha gustado esa muda me ha gustado esa muda me ha gustado vale defensita el shit muy buena me gustaría mudar mmm, lo baja a dos nada más bueno, le estoy metiendo una paliza ¿mudemos la mano? creo que no vale la pena mudar la mano, ¿verdad? vaya a paliza le estoy dando, tú mmm ¿verdad? ¿sacabía sola? punta de flecha ¿podemos jugar un poco más de punta de flecha? a ver ah, bueno, sí, da igual estás muerto ya, crack está muerto ya pues vamos a quitarnos cosas, ¿no? este coste 3 hay que quitárselo vale me gusta la mano vamos a matarlo otra vez vale cheat tail whip defend tacleadas tacleadas esto hay que mejorarlo, ¿eh? los artefactos entran en forma defensiva abata cualquier número de cartas que se tome adicción y añade esa misma cantidad de esposos a tu mano no se le va a no podía atacar no podía ni atacar papapapa vale 17 de año vale voy a reventar ahora tenemos punta de flecha me gustaría buscar esto ¿cómo lo puedo ¿cómo lo puedo buscar? Mmm, hay que pegarle Hay que pegarle Cartas de coste cero, tío Ah, sí, ya la he matado No me he dado ni cuenta Le he matado y no me he dado ni cuenta A ver A ver, mis panitas Primero, ten el whip Ah, no la he puesto Vale, esto, esto hay que mejorarlo de alguna manera Bajarle el coste, eh Vale, vamos a jugar primero las cartas caras Vale, muy buena mano Cuarenta y dos Eh, seis gub ¿Por qué voy robando cartas cada vez que me quedo sin cartas? ¿Qué carta me hace robar? Ah, cada vez que juegas una carta of class robas una Vale, el serpent mine, es verdad Eh, nada Pues ya está Tío, este personaje es muy cheto, eh De verdad, eh Las necos demasiado chetas Tail whip de cero Estoy cargando punta de pluma, eh Ok Ah, let's go Creo que es la segunda vez que me lo paso con Con Sneco, ¿no? Sneco está broken, tío Me vais a perdonar, pero Sneco está broken Broken, broken Victoria Ay, mira, hemos desbloqueado cosas Rare booster pack Cuando lo recoges, obtienes una carta rara Y... Eh, ¿cómo se llama? Desconocida Vale, de cada tipo Sleave ace Al principio de cada combate Añades un cheat a tu mano con retener Eh, el cheat es lo de que eliges el valor máximo ¿Vale? De las cartas que eligen valores Y esto es una flauta Mudas cartas Y no pueden costar tres Vale Ah, las cartas que... Las cartas mudas No pueden costar tres O sea, de cero, uno y dos No es tan mal, la verdad Ojo Vaya run, eh Bastante guapa Pero tío Sneco es muy fácil, ¿no? You have flying everyone A ver, quédate Sneco es muy sencillita, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente ¡Chau!